Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a ver qué nos dice la evidencia de los programas de cribado del cáncer. Nos centraremos en sopesar los riesgos y los beneficios sin tener en cuenta el coste o la rentabilidad. La idea es tener una visión global realista de estos programas. Las pruebas de cribado incluyen las siguientes. Exploración física y anamnesis. Consiste en un examen del cuerpo para comprobar los signos generales de salud, así como signos de enfermedad, como bultos o cualquier otra cosa que parezca inusual. También se elabora un historial de los hábitos del paciente y de sus enfermedades y tratamientos anteriores. Pruebas de laboratorio. Se analizan muestras de tejido, sangre, orina u otras sustancias del organismo. Diagnóstico por imagen. Se toman normalmente del interior del cuerpo para evaluarlas. Pruebas genéticas. Se analizan células o tejidos para detectar cambios en los genes o cromosomas que pueden indicar que la persona padece o corre el riesgo de tener una enfermedad específica. No todas las pruebas de cribado son útiles y la mayoría presentan riesgos. Es importante conocerlos y saber si se ha demostrado que disminuye la probabilidad de morir de cáncer. Hay cuatro aspectos que considerar aquí. Algunas pruebas de cribado pueden causar problemas graves. Por ejemplo, el cribado del cáncer de colon con sigmoidoscopia o colonoscopia puede causar desgarros en el revestimiento del colon y hemorragias. Es posible que se produzcan falsos positivos. Es decir, los resultados de las pruebas pueden parecer anormales aunque no haya cáncer. Un falso positivo, que indica que hay cáncer cuando en realidad no lo hay, puede causar ansiedad y suele ir seguido de más pruebas y procedimientos, que también entrañan riesgos, como acabamos de señalar. Es posible que los resultados de las pruebas sean falsos negativos. Es decir, los resultados de las pruebas pueden parecer normales aunque haya cáncer. Una persona que recibe un resultado falso o negativo, que muestra que no hay cáncer cuando en realidad sí lo hay, puede retrasar la búsqueda de atención médica aunque presente síntomas. Descubrir que el cáncer puede no mejorar la salud ni ayudar a vivir más tiempo. Algunos cánceres nunca causan síntomas ni ponen en peligro la vida, pero si se detectan mediante una prueba de cribado puede que se acaben tratando. No hay forma de saber si tratar el cáncer ayudará a la persona a vivir más tiempo que si no se administra ningún tratamiento. Tanto en adolescentes como en adultos existe un riesgo poco frecuente de intento de suicidio o de suicidio consumado durante el primer año tras el diagnóstico del cáncer. Además, los tratamientos contra el cáncer tienen efectos secundarios. En resumen, en ciertos casos la detección y el tratamiento precoz del cáncer no mejoran las posibilidades de curación ni ayudan a la persona a vivir más tiempo. Conocer los beneficios y los perjuicios de las pruebas de cribado es importante para tomar una decisión informada sobre qué pruebas de cribado son adecuadas para uno. Antes de someterse a ellas hay que comentarlo con el médico. Todas tienen ventajas e inconvenientes. El médico debe hablar sobre los pros y los contras e incluirle a uno en la decisión sobre si la prueba de cribado es oportuna. Esto es lo que se llama toma de decisiones informada y compartida. A veces la información se proporciona en un prospecto, folleto, vídeo, sitio web u otro material. Muy a menudo los daños y los beneficios están estrechamente relacionados y la decisión de someterse o no a una prueba de cribado es difícil de tomar. Una prueba de cribado que funciona como debe y es útil hace lo siguiente. Detecta el cáncer antes de que aparezcan los síntomas cuando es más fácil de tratar y curar. Da pocos resultados falsos negativos y falsos positivos. Disminuye la probabilidad de morir de cáncer. Pero hay que tener claro que las pruebas de cribado no sirven para diagnosticar el cáncer. Si el resultado de una prueba es anormal, pueden realizarse otras para detectar o descartar el cáncer. Por ejemplo, una mamografía de cribado puede detectar un bulto en la mama que puede ser cáncer u otra cosa. Hay que hacer más exámenes para saber si el bulto es cáncer que se denominan pruebas diagnósticas. Puede tratarse de una biopsia en la que se extraen células o tejidos para que un patólogo pueda examinarlos al microscopio en busca de signos de cáncer. Algunas pruebas de cribado solo se recomiendan a personas con un riesgo elevado de padecer determinados tipos de cáncer. Cualquier cosa que aumente la probabilidad de padecerlo se denomina factor de riesgo. No todas las personas con uno o más factores de riesgo desarrollarán cáncer y al contrario. Este se desarrollará en algunas personas que no tienen ningún factor de riesgo conocido. Entre las personas que se sabe que tienen un mayor riesgo de padecer cáncer que otras, se incluyen las que tienen algunos de los siguientes factores. Antecedentes personales o familiares de cáncer. Ciertas mutaciones o cambios en los genes que se han relacionado con el cáncer. Exposición a agentes cancerígenos como el humo del tabaco o sustancias químicas en el lugar de trabajo o residencia. Un coágulo de sangre que se desarrolla sin motivo conocido. Edad avanzada. Puede que estas personas deban someterse a cribado con más frecuencia o a una edad más temprana que el resto. Se ha demostrado que algunas pruebas de cribado son útiles tanto para la detección precoz de las neoplasias como para reducir la probabilidad de morir por ellas. Aquí se incluyen las mamografías para el cáncer de mama, la sigmoidoscopia y el análisis de sangre oculta en heces para el cáncer colorectal. Se utilizan otras pruebas porque se ha demostrado que detectan un determinado tipo de cáncer en algunas personas antes de que aparezcan los síntomas pero no se ha demostrado que disminuyan el riesgo de morir por este cáncer. Por ejemplo, si el tumor es maligno, de crecimiento rápido y se propaga con rapidez, detectarlo a tiempo puede no ayudar a la persona a vivir más. Para comprobar si las pruebas de cribado son útiles, los estudios suelen fijarse en si las muertes por cáncer disminuyen en las personas sometidas a ellas. Los signos de que una prueba de cribado del cáncer está funcionando incluyen aumento del número de cánceres en estadios iniciales, disminución del número de cánceres en estadios avanzados y disminución del número de muertes por cáncer. En la actualidad, el número de muertes por cáncer es menor que en el pasado. No siempre está claro si esto se debe a que las pruebas de cribado detectaron los cánceres antes, a que los tratamientos contra el cáncer han mejorado o a ambas cosas. Ahora bien, ciertos factores pueden hacer que los tiempos de supervivencia parezcan mejorar cuando en realidad no es así. Entre estos factores se encuentran el sesgo del tiempo de espera, el sobrediagnóstico y el sesgo del cribado saludable. Veámoslos. Sesgo de tiempo. El tiempo de supervivencia de las personas con cáncer suele medirse desde el día en que se diagnostica el cáncer hasta el día en que fallecen. A menudo se diagnostica a las personas después de que presenten signos y síntomas. Si una prueba de cribado conduce a un diagnóstico antes de que una persona presente síntomas, el tiempo de supervivencia de la persona aumenta porque la fecha del diagnóstico es anterior. Este aumento del tiempo de supervivencia hace que parezca que el cribado ayuda a las personas a vivir más tiempo cuando puede que no sea así. Esto se denomina sesgo de adelanto. El tiempo de supervivencia puede parecer mayor porque la fecha de diagnóstico es más temprana para las personas que se someten al cribado, pero lo que cuenta es que pueden morir al mismo tiempo que lo habrían hecho sin la prueba de cribado. Sobre diagnóstico. A veces las pruebas de cribado detectan cánceres que no tienen importancia porque habrían desaparecido por sí solos o nunca habrían causado ningún síntoma. Estos tumores nunca se habrían detectado de no ser por la prueba de cribado, por ejemplo, una tomografía computarizada. La detección de estos cánceres se denomina sobre diagnóstico. Puede hacer que parezca que más personas sobreviven al cáncer durante más tiempo, pero en realidad se trata de personas que no habrían muerto de cáncer de todos modos. Sesgo del cribado saludable. Las personas que se someten a pruebas de cribado suelen estar más concienciadas con la salud que el público en general y tienden a tomar otras decisiones saludables en su vida. Los pacientes con cáncer en estadio temprano detectado mediante cribado pueden vivir más tiempo que las personas que no se someten a estas pruebas. Es posible que se deba a los beneficios de su estilo de vida saludable y no al cribado. Muchas organizaciones de salud pública presentan guías para las actividades de cribado. Su calidad varía mucho. Algunas se basan en revisiones sistemáticas de pruebas de calidad variable. Algunas están influidas por los intereses profesionales, económicos e intelectuales de los autores y financiadores de esas guías. Ni que decir tiene que estos pueden entrar en conflicto con el interés principal, el bienestar general del paciente. Así las cosas, aquí seguiremos abordando estos temas para ayudar a tomar las mejores decisiones. Muchas gracias. Gracias. Gracias.